Nos habita la bienvenida a la ermita de la Virgen de Fátima. En 1580, Félix II concedió a Almaden una licencia para edificar una ermita consagrada a Santa Ana, patrón de la ville, situada en el deor de un día urbano. A décimo de un siglo, él experimentó una reorganización para recibir el Santísimo Cristo de la Fuente Santa, no quien la quita, según la tradición popular de la ville, en razón al existir de un rocher en forma de tete de cruz, a codo de una fontana de rocher. Vendió en octubre de 1794 en presente del director José Agustín Castaño. Él es actualmente sobre la patronal de Notre Dame de Fátima. Todo al lado de su historia, él ha subido de un árbol de transformación a Bandawa en su apartheid actual. Son arquitectura es de un etaje en croix crea, que es de petits chapelles laterales. La facha central en todo el debril se está detaché de esa facha, a través de un frontón triangulado y de un campanil. Celui es de un centro de dévoción y de la peligrosa habitual para los habitantes de Almaden, sobre todo el 13 de mayo por la virgen de Fátima. Ahora, vamos a visitar el lugar de interés joven. Calizamos el crowd. ¡Gracias!